Venimos del desierto, de tierra caliente, donde todos hablan fuerte y nadie se ofende De cincuenta grados, veranos ardientes, borritos, hechositos y el herasco es mucho chévere Aunque seas extraño, serás bienvenido, si lo pides brinca paro sin problema de un vecino La gente se alegre y le gusta la fiesta, si se pone rudo tú solo mueve la queña Venimos de Sonora, donde el sol no perdona, tierra del mar calora, hay mujeres hermosas Venimos de Sonora, donde el sol no perdona, para tomar no hay hora, donde el desierto al mar chopa Donde la gente es franca y se habla de frente, la verdad no peca, al contrario se agradece Aquí todo oscura, nadie te ha ofendido, es que rías tan ándale, no seas ardido Donde hay cancionas, coches y con pechis, y en verano cuando llueve, corren bucchis, Y que quede claro, no somos por años, como siempre, todo el caro Venimos de Sonora, donde el sol no perdona, tierra del mar calora, hay mujeres hermosas Venimos de Sonora, donde el sol no perdona, para tomar no hay hora, donde el desierto al mar chopa Atardeceres que solo has vivido en sueños Noches de un millón de estrellas Noches de un millón de estrellas Venimos de Sonora, donde el sol no perdona, para tomar no hay hora, donde el desierto al mar chopa Venimos de Sonora, donde el sol no perdona, para tomar no hay hora, donde el desierto al mar chopa